hola y bienvenidos a the canadian dream el día de hoy quiero hablarles de varias cositas pequeñas la primera de ellas es de que como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta porque muy seguramente ya están suscritos a ese canal es de que diego saúl reina el youtuber más famoso y con más suscriptores a nivel hispano en temas referentes a canadá pues acaba de aliarse de ser como socio de una empresa llamada city canada immigration y el objetivo de él es pues así ese mismo empeño que él le puso a su canal ponerlo en esta empresa para hacer los trámites lo mejor posible ayudando a las personas en realidad mostrando números abriendo estadísticas de la empresa para que uno vea cuántas personas van cuántos son casos exitosos cuántos no etcétera en la descripción les voy a dejar el link al vídeo en donde le explica todo esto por si de pronto no lo han visto y además me parece también muy importante porque además no sólo van a tratar temas de inmigración sino que se van a convertir a futuro en una bolsa de empleo ellos van a recibir desde diferentes reclutadores esas ofertas y ellos pues se van a encargar de contratar al personal desde latinoamérica para poder llevarlo hacia canadá que es una de las cosas que hemos siempre ha querido o ha demostrado en sus vídeos que es lo que quiere de diego saúl reina entonces es algo muy importante para que lo tengan en cuenta y por eso lo traigo también a colación en este vídeo y también bueno viendo acá las imágenes de la calle 26 en bogotá la avenida el dorado aquí estamos pasando por la embajada de eeuu un dato curioso que le di hace poco es de que en colombia la cantidad de solicitudes que están haciendo de visas de turismo para eeuu pues se ha incrementado muchísimo y por eso el tiempo de espera ahora es de 23 meses para solo para ir a ver si se aceptan o no la visa por otro lado quería como comentarles así rápidamente lo que pasó con el resultado de mi entrevista de las urnes quebec las cuales pues ya basta hace bastante tiempo tuve la respuesta pero no había tenido tiempo de hacer el vídeo y es de que pues lastimosamente no pasé la entrevista me dijeron que pues ellos habían entrevistado a otros candidatos y habían visto otros otros candidatos que tenían llenaban malas expectativas de lo que ellos buscaban entonces lastimosamente pues me dijeron que no pero que daba mi perfil que le van a compartir con otras personas con otras empresas entonces pues bueno vamos a ver qué sucede y bueno esos dos puntos eran los los más importantes que quería mencionarles voy a hacer un vídeo acerca de unos cambios que se hizo en el NOC pero pues ahí les voy comentando de que es un cambio que va a aplicar a partir del próximo año y que pues de una u otra manera va a afectar a muchos de los que estábamos en proceso de emigrar a canadá ahí les contaré en más detalle luego de qué es de qué se trata ese vídeo y bueno hasta acá este vídeo muchas gracias por verlo si tienes dudas ya sabes deja los comentarios regálame un like suscríbete comparte y activa la campanita muchas gracias adiós